Bienvenidos a Bosquejo Semanal. La solicitud del préstamo por casi 1.900 millones de pesos sigue vigente. El gobernador insiste con otra justificación más sensible, adquirir la vacuna contra el COVID-19. Bajo ese pretexto, Javier Corral espera que le suelten los billetes, lo que se antoja difícil, porque los diputados de Morena, obvio, no lo aprobarán, muchísimo menos los panistas del clan de Maru Campos. Y es que a estas alturas, soltarle dinero a Javier Corral no da certeza de nada. No creo que en los últimos meses haga lo que no pudo hacer durante todo su mandato. Algo parecido quiso hacer César Duarte, y qué bueno que no lo logró. Y ya que estamos hablando de la amanecida administración, Alejandra de la Vega fue nombrada como nueva representante de gobierno del estado en Ciudad Juárez. Y en su lugar, para la Secretaría de Innovación, quedó el especialista en finanzas, Eduardo Fernández, en roques que obedecen a la última etapa del quinquenio. Por otra parte, después de la elección interna del Partido Acción Nacional por la Gubernatura de Chihuahua, en donde Maru Campos aplastó a Gustavo Madero, se dio rumbo a las siguientes designaciones para Chihuahua Capital. Me refiero a la alcaldía, diputaciones, sindicatura y las regidurías. Por ejemplo, Miguel Rix decidió no participar en el proceso interno del PAN, para finalmente irse a Movimiento Ciudadano, en donde seguramente le dieron té de calzón y será el candidato a la presidencia municipal. Miguel La Torre determinó que, dadas las circunstancias, lo más importante sería apoyar el proyecto de Marco Bonilla y competir por el distrito que dejó tirado Miguel Rix, el sexto federal, que por cierto, es el más panista del país. Este domingo se definirá el candidato a la presidencia municipal del Partido Acción Nacional entre Marco Bonilla y Roberto Lara. Mero trámite, porque Bonilla lleva todas las de ganar. La sindicatura ya está asegurada para Olivia Franco, luego de que Amin Anchondo se hiciera de lado al visualizar cómo se venían las cosas. También se conocerá quién serán los candidatos a diputados locales. Ahí destaca el distrito 16, Parabasque Robles, conocido como el jefe Mario. Ya para despedirnos, el PRI dice tener asegurada la primera alcaldía para las próximas elecciones. Es ni más ni menos que en Parral, con el empresario Miguel Jurado Prieto, como su candidato de lujo para recuperar la llamada capital del mundo. Pero no todo es color de rosa en el PRI, ya que en las tediosas reglas de género hay aspirantes en varios municipios que se quedarían en el camino. Tal es el caso de Jiménez y Camargo. Y aguas, no se olviden del tema de las presas, porque Chihuahua sigue peligrando luego de que se diera a conocer que todavía se quieren llevar más agua a Tamaulipas. Pues a ver qué hacen nuestros políticos. Ya ven que en campaña prometen de todo lo que sea. Yo soy Tony Domínguez. Hasta la próxima.